La que pasa por el número 12 es para Lady Parna de Bogotá. Vanga número 22, allá se viene el joven elite para la corredora. María Daniela Ramírez de Antioquia, Bogotá Laura Parrado, Vanga la zapata del Valle Tolima, Paula Rodón, Aldi Rojas y Ana Monterrosa de Bogotá. Aparece también el ICF Enricio Naniño. Este es Paniago Menzelas que viene de la primera posición. Antioquia, aquí aparece Naniño la segunda, Lisset Enrique. A ver quién viene para la tercera posición. La deportista que viene con el número 11, Laura Parrado de Bogotá. Pasa a la última recta, cuando llega también Ana Monterrosa con el número 13, Bogotá.